Ana María Ardón ha estado hoy en la boca de todos porque ha acaparado la atención de todos los medios y de su programa de fiesta con una noticia pues que los ha dejado como huy helados no a sus seguidores. Según primero han contado en Socialite esta mañana, ella Ana María supuestamente está ilusionada con una personalidad relacionada con el mundo del fútbol porque así se vio como ayer en el cumpleaños de un compañero suyo de fiesta como se ve que se vio tonteando mucho con una persona que se dedica a eso, al fútbol, es un fisioterapeuta y como que estuvo mucho tonteando con ella. Y hoy en el programa de fiesta también se han presentado en su casa como para ver qué es lo que había de verdad en esto y si estaba de resaca Ana María o como que comentara y explicara más o menos lo que había pasado con este hombre. Te está hablando de una ilusión nueva en tu vida, bueno que muchos datos y muchas cosas. Si te hubiera hecho un poquito de tirín la pieza... No, muchas cosas no, tantas cosas no, porque en dos horas no da tiempo tantas cosas. Ve a ti no invento. Sí, en dos horas la tiende muchísimo. En dos horas depende. Ana María, ¿no le has dado el teléfono porque eran brasas o porque no te gustaba o porque no querías... Porque no me fío, porque no me fío de la pregunta. Porque no te preguntas. Yo me fui con Luis y con amor, con todos. Luego me acompañó Luis al coche, claro, porque no me voy a acordar. No, no estás muy graciosa, eres graciosa, pero estás porque tienes una pinta de resaca. Pues te voy a decir una cosa, Esma, con bebida energética no puedo tener resaca porque era lo que bebí. Pero puedes tener resaca de haber dormido emocional. Se tomó un... María, yo estaba contigo ayer. Ah, Alejandra. Alejandra nos lo ha contado todo. También echaba. Y yo les he dicho que te vi estar con él, pero que yo creo que él estaba más receptivo que tú en ese sentido. Mucho, mucho. ¿A que sí? Sí, yo fui. Ahí, no sé, es más, que yo no le he visto al muchacho más que ayer y muy mono, un muchacho muy apuesto. Muy apañado. Y estaba todo el rato, pues, muy apañado, sí, sí, muy apañado. ¿Y por qué? ¿Por qué supiste que era apañado? Porque en una conversación... Porque no paraba de... A ti no te lo piensas, a ti no te lo piensas, a ti no te lo piensas, es que no te lo piensas. Hola, mi amor, te pido el teléfono. Uy, 18 millones de veces me lo ha pedido. ¿Te lo pidió y se lo has dado o no? 18, 18 millones de veces. Si no preguntarle, amor. ¿Y se lo has dado o no se lo has dado? No, no se lo has dado. ¿Por qué? Oye, pues porque no le gusta de nada. Porque mira, mira la que se lía. Mira la que se lía. Cuando alguien se acerca a mí, no me quiero ni imaginar lo que se puede llegar. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opináis? Dejar comentarios y suscribiros al canal y dar me gustas al vídeo. Y os espero en el próximo vídeo.